Muy buenas a todos de nuevo, estamos aquí de nuevo en Dark Souls y vamos a seguir con La Limbo Run Vamos a ver como lo vamos llevando De Trankys Wankys Ya veremos como nos revientan el Orto El O-R-T-O Ya veremos Espero que nos vaya Un poco mejor de lo que estábamos porque Esto se pone muy chungo Y va a ser difícil No sé como estábamos, un momentito Se ve como el Orto Creo que se ve mejor incluso así Vale, esto al cabo de un momento Se va a terminar cambiando Etorcito, ¿cómo estás, tío? ¿Se ve algo del menú? A ver, si yo hablo con este señor Hombre ¿Se ve algo o se ve? It's something Pero muy poquito, eh ¿Se ve una mierda? Esto a lo mejor al cabo de un momento se va a quitar esta mierda de visión Así que Esto es ir probando En teoría Es ir probando Y ayer me pasó Y se quitó esta basura No se ven ni las magias del enemigo, eh Es decir, contra la mariposa lunar Lo vamos a tener jodido O incluso creo que no voy a ir ni a la mariposa lunar Creo que no Solamente iría para hacer la parte principal del juego Pero tampoco me interesa ¿Qué tal se escucha, por cierto, chicos? Bien Dame un musgo Por tu vida Se ve muy bien el jardín, eh Se ve realmente bien Y me gusta Vale Yo no he sido No Cago en Dos pinchitos y listo Tenemos que ir a por la mariposa lunar ¿Qué carajo? A ver si ahora se va a ver Todavía no No quiere verse No le apetece verse Y vamos a por la mariposita lunar, ¿no? Y esto que parece de... De noche Que en teoría lo es Se ve tan clarito Me gusta Vamos a ver Bien Nos sentaremos Y a por la mariposa lunar Directamente Se ve oscuro Es un mod El mod limbo Es aposta Y no se ve nada No se ve nada Solamente se ve Pues lo que veis Eso Eso es el mod Eso es lo difícil No ves ni tu vida Ni las armas que llevas Ni la vida de los enemigos Ni tu aguante Ni los objetos que usas Nada Cada poco tengo que ir Pues mirando Que objetos llevo Como por ejemplo Quitar esto y esto Que esto Dentro de nada Se debería ver un poco mejor Pero es difícil ello Porque te tienes que saber El mapa de memoria Básicamente Y eso es lo que mola No vamos vivos, ¿verdad? Creo que no vamos vivos No estoy seguro Para invocar a esta señorita Creo que la estamos invocando No estoy seguro Me cago en... A ver Esto del mod... Vale, está todo bien hecho No sé por qué no se me pone Y si te acercas ¿Qué tal Beatriz? A tomar por culo el gigante He estado entre jugar A esto O a Fortnite En directo Pero como He subido un vídeo Y nadie me ha contestado Y digo Quito el vídeo Y juego A esto Que es lo que me apetece Y a tomar por saco La mariposita lunar Está ahí arriba Así que nosotros Vamos a enfrentarnos a ella Y no sé ni cómo Porque las magias... Ah, pero entra A ver No me deja entrar A ver, ¿qué pasa? Ah, vale Tenía el menú ¿Qué acabo de hacer? Me he tirado para abajo Muy bien En teoría era... Beatriz, ¿me dejas pasar? Por favor Si me dejas pasar Estaría Bastante bien Bueno, gracias ¡Señora! Scorpión A ver Beatriz Que te quites A ver Voy a cabrear contigo Los NPCs Podrían ser invisibles ¿Me dejas pasar? Coño Bien Pues a ver ¿Qué tal? Uy, como Qué guay se ve Este mod Está guapísimo Vale Pues nosotros A cubrirnos Y ella A atacar No vemos las magias Ni su vida Ni nada Eso es la putada Voy a curarme cada poco Porque no sé qué me quita Estamos jodidos A ver Beatriz ¿Tía? Beatriz Creo que no le está quitando Nada Esa es la putada Bien Ahora sí Vale Me curo Por si acaso Ya debe estar Va a caer Muy bien Muy bien Gracias Beatriz Por cierto Muy útil ha sido Bien Bien Let's continue Qué vistas ¿Cuántas cosas has cogido? ¿40? Qué vistas Y ahora A ver Uy No ha habido suerte No Hueso regreso Y nos volvemos Por donde estábamos Con estas almas Podríamos ir a hacer Un poco de nivel Y ir al Meternos aquí En el jardín tenebroso De esta parte Pero creo que vamos a ir A por el demonio de Tauro Ya directamente Podríamos subir Un poco de nivel Sí En esta partida No vamos a hacer El tonto En el jardín tenebroso Tenemos 19.000 almas No está nada mal Asimismo No está mal Y vamos a Usar La alma de mariposa lunar Es que me da Muy pocas almas Esa es la putada Sí La voy a usar Beowell Ashen one Y nos subimos La vitalidad A 19 Y así lo iremos subiendo Respectivamente Estoy a punto De pillarme El Warhammer Y lo he podido Comprar Es decir Me lo voy a poder Comprar gracias A vuestras donaciones Ya que este mes Andaba un poquito Escaso de pasta Y digo Me apetece jugar A este juego Y he mirado En mi Paypal Que es donde me hace Las donaciones Y he visto que tenía 20 eurillos Y digo Hostia Pues el Warhammer Cuesta 20 y poco Así que me lo compro Y lo juego en el canal Y a lo mejor Me lo compro O este O alguno de los que salga Ahora nuevos Del Far Cry 5 O el Sea of Thieves Que no me terminan De encantar Pero no lo sé Eso ya depende De vosotros Estoy subiendo ahora Esta run Y el de Ghost of a Tale Y la verdad Que me está gustando Bastante Skulls ¿Cómo estás tío? Pues muy bien A darle duro ¿Qué tal se escucha? ¿Se escucha con delay? ¿Hoy se escucha con delay o no? Lo digo Porque he tenido que tocar Unas cuantas cosas largas Es decir He tenido que Resetear el ordenador Tres veces Así que No sé ¿Qué tal irá? Almas no tenemos Para comprar ningún fragmento ¿Verdad? Dos mil Ocho Por tres A ver Se ve mejor así De bastante Pero Quiero reforzar La barda De esto compramos Tres Ah Solo dos Ahora sí Aquí está Bien Y es lo que hacemos Pues vamos subiendo el arma Poco a poco Se escucha bien Perfecto tío Pensaba que ponía No se escucha bien Y yo ¿Qué? Vale pues aquí son las Las siete y media De la mañana Y ya le estoy dando Fuertemente Como podéis ver A darle duro Estaba o jugar a esto O jugar a Fortnite Así que Como nadie me ha dicho Nada por YouTube Digo A tomar por culo Un juego Que tengo que empezar Una serie El mes que viene Va a ser el The Forest Que me apetece muchísimo Estoy viendo a mi YouTuber Favorito Que lo juega Y Y todavía no ha salido La versión 1.0 Así que Voy a esperar Para que salga La versión 1.0 Que sale el mes que viene Y a empezar A ver tú Y a empezar a jugarla Dentro de nada Aprovechando a tope El sábado Vaya que sí A ver Balders Señores Balders ¿Me dais vuestro escudo Por favor? O fragmentos Titanita y yo Feliz de la vida Ostras Con un pinchito Con un pinchito Nos lo cargamos Muy bien Maravitupendo Nada de nada ¿Me vais a dar Trozos De rata? Vale Pues aquí Creo que vamos a intentar Intentar Pasar de Tokiski Me va a venir el jabalí Por detrás Y me va a dar por culín Que viene Que viene ¿Viene hasta abajo? Vale Al menos su amigo sí ¡Es Federico! Y aquí Pues a correr igual La Claymore También me apetecería Subirmela ¿Va a iniciar el dragón? Sí Farewell Ashen One Uno de terror Tipo Ulas Pero no sé Cual de terror ¿No? No hay ninguno Que diga Buah Me apetece muchísimo ¿Entiendes? Yo lo jugaría Con bastante gusto Y como ya he dicho Aparte Uno de los juegos Que quiero traer Es el Para jugar así en directos En plano aleatorio Es el Warhammer Bermitide O algo así Que se dice Que seguramente Me lo compre Con las donaciones Que me habéis ido Haciendo por YouTube Y todo esto Pero ya cuando jugar Resident Evil 7 Con las VR Eso sí que daba miedo Coño Madre mía Y si me dejas pasar ¿Qué tal amigo? Bien No sé ni cuántos Estus me quedan Me va a reventar Pero me va a reventar Fuertemente Eso No me lo esperaba Pues si la Claymore Me apetece mucho De muy gustarme ¿Sabes? A ver Nos cargamos Las gárgolas ¿Por qué motivo? No me dejas Abrir esta puerta A ver Un saludito Skulls Que vaya bien Tío No tengo la llave No tengo la llave Me estás vacilando Vale Vale Esta es la de Vale Déjame pensar Pero a ver Matamos las gárgolas ¿No? Matamos las gárgolas No nos dieron nada No nos dieron la llave Estoy flipando mucho ahora Estoy flipando mucho Muchísimo Vale Bien Estoy flipando muchísimo ¿Por qué no tengo la llave Si he matado a las gárgolas? Lo flipo Lo flipo De verdad De muy fliparlo Ah que todavía sigues aquí amigo Vale Mis almas por casualidad No se verán por allí ¿Verdad? No se ve Una mierda Se ve ¿Y por qué? ¿Matamos a las gárgolas? Increíble De verdad Increíble No se por qué Bien Bien Vale Come on baby Come on ¿Tiene más? Tiene ganas de marcha también Come on Other one Ah que tengo A los Balders atrás ahora Bueno Al Balder Al señorito Balder A ver No entiendo Si me maté a las gárgolas ¿Cómo? No tengo La llave Perfecto Perfecto Y cuando me quede sin estos Pues me daré cuenta Y ya está A ver Bien En teoría Deben estar muertas Ay Las gargolillas Me calmo aquí Vale Vale En esta parte Se ve Bastante mal Ahí Toda la peña En la fiesta Yo mate a las gárgolas No me jodas La putada es que no se vea nada Está abierto y todo Una cosa ¿Activé la campana? Sí que la activé Pues aquí está el señorino este Lo estoy flipando Lo estoy flipando A ver si tengo que reiniciar el juego O algo No sé Ahora no estoy seguro Si active o no La campana Vaya Vaya Si la active Joder Y no tengo la llave ¿Cómo te quedas? En teoría es esta Llave, sótano, torre, vigilancia Madre mía No sé qué hacer Pues Voy a dejar matar Jumanji ¿Por qué? Hombre, esa llave, tío Tiene que ser esa por pelotas No me jodas Tiene que ser aquella por pelotas Pero Me ha reventado Me ha reventado Voy a comprobarlo Voy a comprobarlo Porque me estoy volviendo loco Bueno, estando en este mod Me siento un poco Bastante Desorientado Vale Vale Con la llave, sótano Que conseguiste en la parroquia De los no muertos Tienes que ir a una larga caminata Hasta el puente del burgo Llave, sótano Llave, sótano Llave, sótano Esta, ¿verdad? En un cadáver En la parroquia ¿Qué? Estoy intentando buscar No me jodas Que es quien creo que es A ver Vale Creo Que ya lo he entendido El motivo de esto Protégete de mi arma Es el no ver Porque La llave que estoy buscando Es muy fácil de encontrar Pero como no se ve un carajo Ni los objetos del suelo Ni nada Eso es lo que ha pasado Básicamente Que nos hemos dejado Un objeto súper importante Que está aquí al lado Cago en la leche Estaba intentando buscar ahora Cómo acceder al burgo, tío A la parte inferior Del burgo Pero es que no había manera Y es realmente fácil No me acordaba Yo me pensaba que era La llave que le va a la gárgola Pero no Es En teoría El cuerpo Que está aquí Esto En teoría Que acabamos de coger Es la llave del sótano In theory Ahora lo vamos a ver In theory Eso es lo que pasa Cuando no ves nada, tíos De verdad que lo siento Espera No Ha dorado por culo El tío Paco Pero de cabeza Estoy muerto Muertísimo Me han enganchado Dos veces seguidas Bueno Las almas Las tenemos que tener Por aquí O un poco más adelante Es que no se ve Nada de nada Se ve peor Ayer se veía bien Ayer se veía mínimamente bien Pues no tenemos almas Es lo que ocurre Me la juego ¿Por qué no aparece? Ahora sí, ¿verdad? Caguen Es que no se ve una mierda, tíos No se ve una mierda Es súper difícil Vale A ver si podemos coger este atajo Hola, amigos Hola, amigos Vamos a tocar esta hoguera Que nos va a hacer falta No, el amigo está de aquí abajo O el de atrás También me va bien ¿Tenemos alguna almita? No Ni por asomo Y a ver Estos Cinco estos Estamos muy jodidos Tenemos muy pocos estos Estifler Estifler ¿Cuántos De aquellos tienes? Me encanta que me digan Estifler No Estifer Estifer Con E Estifer No Stifler No Estifer Me encanta Es mi pasión La pasión de Gaviranes No La pasión de Stifler Walker Vale Perretes Let's go One more Uy Bien Vamos a coger unas cuantas humanidades Por aquí atrás Forseed flies Que siempre vienen bien No Era por la otra parte Que estaban las humanidades gemelas Solo a uno Me he enganchado Que triste ¿No? Ahí están Me faltan Cuatro estos Tengo que tenerlo muy en mente Para saber Que es lo que puedo Y que no puedo hacer Hello there Ahora Táctica maestra ¿Dónde están las puertas? ¿Esto es una puerta? Uno menos Uno menos Se ve muy poco Hola amigo Y uno menos No está mal Perrete Es lo que más me importa Muy bien Esa labarda Madre mía Me pone a cien Nos podemos llevar Quitar ya Esta mierda De ropajes Y el otro Perrete Nice Bien Voy a quitar Este ropaje Estos ropajes Vale En teoría pesa lo mismo Así que Exactamente lo mismo Incluso más Me cago en Voy bien Voy bien Y nada Vamos a por él Sin No sé Nuestra vida Joder No sé Cuánta vida Tenemos El miedo Es para los débiles Vale Vale Me piro ¿Hemos acabado con los dos perros? No, ¿verdad? No veo una mierda KS 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 Vale Ya son muy pocos estos, eh Muy poquitos Muy bien Coño Perfecto Perfecto Very well Ashen one Una cosa que sí que voy a comprar ahora son huesos regresos Que luego Siempre me hacen falta Hello there Bien Bien A este nunca lo mato Pero Hoy es el momento Hoy es tu día De suerte, amigo La parte que viene ahora La veo muy, muy, muy difícil, eh Quiero huesos regreso Por favor Y también Quiero ir al baño Así que Ahora vengo Un momentillo, baby Ahora vengo Un momento Un momentillo Un momentillo Gracias por ver el video. 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 Y no me apetece demasiado. ¡Uh, qué frío! Qué frío de golpe y porrazo. Let's get started. Vámonos. Por cierto, este camino se ve muy bien, ¿eh? Ostras, de vuelta. Madre mía. Bien. Ah, toma por culo, hombre. Bien. Maravilloso Subimos de nivel, ¿no? Muy bien Y ahora podemos ir ya A las profundidades La Claymon es un arma que casi nunca uso Pero que me apetece, no sé por qué, en esta run usar Ponerla en algún tipo de... De embuición Desde aquí incluso se ve a la señora Con este mod A veces hay como estos pantallazos Que no se ve nada Pero bueno No ocurre nada Podría ponerme piromancias Y magias para hacerlo más fácil Pero... Imposible, tíos No voy a ver ni qué piromancias llevo Ni cuántos usos me quedan Ni nada Es que no se puede Vamos a ir a fuerza Y a destreza Y a subir un poco todo Aguante Etcétera Y ya está Porque si no Será muy difícil Más difícil aún Ay, my God Aquí vamos a seguir con mucha calma Matar a Tokiski Pues si no pasa Lo que está pasando ¿Cómo es el ataque? Es lo mismo Vale, vale, vale A una mano es prácticamente igual Muy bien Podríamos hacer el salto de la muerte Pero está el señorito grandote Y no conviene ¿Nadie vas? Amigo Tú estabas escondido, eh Y aquí hay perretes Vale, a los perretes dos golpes Vale Vale No sé cuánta vida tiene, señor Muy bien Vale Y nosotros necesitamos Este objeto de aquí Asco a grande Y a por la ratita presumida ¿No? Que por aquí hay un objeto Verá Humanidad Por aquí Por aquí tiene que haber un alma Aquí Y aquí está el objeto más importante La llavecita Muy bien Very well Ashen One Y vamos a ir Y vamos a ir sin pelos ni señales A por el boss ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Bueno Bueno Alguna que otra humanidad No viene mal Venga ¡Venga! 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 No veo una mierda, eh Pero una mierda A tomar por saco, hombre Y estoy Envenenado No tengo musgo No sé cuánta vida me queda Estoy jodido, eh Estoy muy jodido Señor bukake Ven a mí Eso es lo que me han dicho Un bukake en toda regla Seguramente el vídeo lo dejaremos Después de matar al dragón Boki abierto Nos hemos sentado en la hoguera Muy bien Bravo, Stifler No hemos ni subido No está mal Por ser tía Por ser tú Muy buena esa Muy bien Muy bien Maravillosamente bien Más bien Walnut, te has perdido uno más Y ahora vamos a ir a por el dragón bokebierto Y ya seguramente O pararemos o no lo sé Ya veremos En teoría sí, pero No, quiero saltar bien He matado al demonio de Tauro A las gárgolas Y a la mariposa lunar Es verdad, es verdad No, el demonio de Tauro no El demonio de Aries, perdón Demonio de Aries El demonio de Aries Mariposa lunar Y creo que ya está Este nos puede Reventar fácilmente Nos sentamos tranquilamente En la primera Al de Aries a la primera Y a la mariposa lunar también Y al demonio de Tauro también Todos a la primera de momento De momento y a la gárgola He dicho la gárgola, sí De momento sí A la primera casi todos Demasiado bien Ven aquí A tomar por culo de la rata Hombre Nadie me ha dado nada Muy bien Y aquí es donde me han reventado El culo antes Falta una Que está inmovilizada Mis almas ¿Dónde están? No se ven mis almas Tampoco, ¿verdad? Uh, así se ve peor Por aquí A lo mejor están por aquí Tampoco se ven Pero vente Trozo de mierda No No Me he envenenado Muy bien Stifler Vale Tiramos de hueso Ahora sí Empezaste a jugar el Consejos Que te chetes Con un estoque Los estoques Hacen muchísimo daño Y subas la destreza Hacen muchísimo daño Los estoques Andar sueltos ¿Cómo arregle El problema del audio? Pues Para grabar Para hacer vídeos Que no sean directos Necesito Una zona Por donde vayan Dos audios Y por eso Se escuchaba doble Se escuchaba primero el mío Y después se escuchaba otro Que era el original Y era un cristo Y por eso solamente He quitado Esta opción He puesto que se escuche Por otra parte Y bueno He estado 5 o 10 minutos Para encontrarlo Con la tontería Pues sin dar sol 2 El estoque del principio El que te vende el herrero Que está en Majula Ese mismo incluso Te va a gastar Casi para todo el juego Es decir Bastante Bastante cheto Bastante Bastante Bien A ver A ver Que tal Porque resina Creo que no tengo ninguna ¿No? Bésame Que me bese No quiere besarme Ahora Uy Has hecho un poco de daño De cabrón CT El cabrón CT Me ha matado Con su pata No me he curado Del todo Se ve Pues muy mal Dar sol 2 Si Los estoques Están chetadísimos Lo que te recomiendo Es estoque Y arco Que lleves un arco Siempre a mano Porque los arcos También te van a A ayudar En mil historias Comprar muchas flechas Flechas de veneno También muy importantes Pero si Estoque y flechas La vid más Entre comillas Recomendada La puta Es que no sé Ni su vida Ni mi vida Y eso es lo que me desconcierta Porque no sé Cuántos toques le faltan No sé Muchas cosas Y es A lo loco Ir a lo loco Quiero recuperar Mis almas Que están por aquí Corre Rueda Vale Bien Hola ¿Animal? Me voy a caer Con la tontería Estaba a puntito De caerme Que justo me ha ido Quiero su cola Para venderla Y si no No pasa nada Tampoco Pero Vale Que viene Está cabreado Eh Bien Corre Que no me pote No me pote Uff Dios Me ha enviado a tomar por saco No, no, no potes No potes No potes Potada padre Y no se ve No se ve la potada Así que nos vamos No me apetece ver tu potada Voy a curarme Por si acaso Cúrate Cúrate No me deja hacer nada No me ha dejado curarme Cúrate Por tu vida ¿Por qué no te me curas? Solamente puedo llevar el arma A una mano Eso está mejor Pero te curas Por favor No me deja curarse A ver ¿Qué pasa? Me cago en la leche Eso es lo que ocurre Volver a la última hoguera Me llego a ir a la última hoguera Y me pega un infarto Os prometo que me pega un infarto Yo estaba flipando Digo ¿Y ahora por qué me pasa esto? No sé cuánta vida le queda Ni cuánta me queda a mí A ver Me curo Por si acaso Ahora sí No me dejaba hacer nada Ni cambiar de arma Ni nada Porque tenía eso seleccionado Eso Esa era la putada ¿Cuánta vida le queda? No tengo ni idea Ahora Ahora ¿Vale? No tenemos la barda poco bajada La tenemos bastante subidita ¿Vale? Vámonos Vámonos Muy buena Muy muy buena Vale Ahora quiero coger La armadura que hay por aquí Que no sé muy bien dónde está A ver si se ve algo por aquí Se ve una mierda Pero una mierda Grande Aquí se ve Aunque sea esto Y mis almas Que deben estar por el inicio No sé por dónde Pero tienen que estar por aquí Mis almas Eran 8000 almas ¿Eh? Con la tontería Eran por el inicio ¿No? Porque no se ve nada Ayer se me veía Tíos Es injusto Da igual No pasa nada No hemos gastado casi estos ¿Eh? Me alegra Escuchar eso Y ahora volvemos a la hoguera Subimos de nivel Yo creo que me conviene más ir por el atajo ¿Eh? Pero de mucho Si no me puede pegar una embolia O algo por el estilo ¿Eh? Vámonos No sé si seguir un rato más O dejarlo por aquí Para esto poder subirlo a YouTube de Trankis Porque si no voy por el atajo Me voy a perder Y así sí que será difícil En eso consiste, amigo Sí y no Pero sí, seguramente vayas por el atajo Cuatro golpes Cuatro para ti Uno Dos Tres Cuatro Saco Mejor arma Ever Maravilloso Sí, es simbólico Es simbólico También salen Dark Souls 3 Así que Es Es lo más simbólico de Del creador del juego Del director Del director Bien Bien Y ahora deberíamos irnos Para el santuario ¿Verdad? Lo que también me apetece Es poner el chat No sé cómo Pero que al menos se vea un poquitín del chat De lo que vayáis hablando Por aquí arriba Por allí Por lo visto Tengo bastante aguante Porque puedo correr muchísimo tiempo Bien ¿Qué hora es? 8 y 20 Voy a parar Sí, sí voy a parar Porque voy a ponerme a grabar otro episodio del Ghost of a Tale Y a lo mejor me compro el Vermity El Warframe Warframe Warhammer Warhammer El Warhammer Vale Vale Quiero mejorar la barda Un poco más ¿Cuántas almas tengo? 8.000 Vamos a mejorar la barda Al menos hasta más 6 Te comenté YouTube Tú que no me diste corazón ¿Cómo que no te di corazón? Mira, a ver Voy a decírtelo Si no te di corazón Vamos a ver ¿Me pediste otro episodio? ¿Puede ser? ¿Dónde está? El primer episodio fue hace poco ¿Cuándo fue que me lo enviaste? ¿Eres Capitán Gribus tú? No creo que seas Capitán Gribus ¿O sí? Pero me lo has dicho esta noche Si ha sido eso Vale ¿Cuál es el ascensor que está? ¿Cuál es? No se ve nada Dios ¿Cuál es? Este parece que no No Me cago en Mira el otro Capitán Gribus Vale Yo decía Capitán Gribus Debe ser alguien nuevo Pues sí Tengo grabado el tercer episodio Y me falta editarlo Pero Debería grabar alguno más Porque la semana que viene Empiezo a trabajar Y vais a tener Menos directos Y más vídeos Seguramente ¿Por la derecha? Muy bien Stiffler Eres un campeón No tienes activado El mecanismo Un aplauso para mí Por favor Recepcionista en un hotel Hasta noviembre Voy a trabajar Y después Pues tres o cuatro meses De vacaciones A descansar A disfrutar Y a viciarse Mucho Cuando salga El Smash Espero que salga Que salga A finales de año Para poderme Viciar Lo máximo posible Tienen muchísima vida Los cabrones Ahora sí Hola Aaron Tío ¿Cómo estás? ¿De verdad Tenemos que ir Hacia la parroquia Por la parte larga? Es que quiero ir A mejorar la barda Me da igual El tiempo que nos lleve Pero sí Nosotros hemos activado El mecanismo Somos súper inteligentes ¿Qué es eso? Supongo que preguntas Que qué es esto Ay, no tanto Es un mod de Dark Souls Esto es Dark Souls ¿Por qué se ve así? Porque es un mod Que no se ve nada Solamente se ven las sombras No se ve ni tu vida Ni tus armas Ni la vida de los enemigos Ni tus objetos Ni las almas Ni los... Nada Nada Y eso Ahí está La dificultad Que no se ve nada Luego tiramos de hueso Y ya está Hombre, no Tenemos el El mecanismo cerca Eso es lo bueno Vienes por atrás Sí, ¿no? Mola mucho Como se ve Es el Limbo Mod Si habéis jugado al Limbo Es un juego Que solamente se ve Con las sombras Estoy muerto Buah, qué suerte ¿Por qué no he muerto Según cuál? Y te tienes que saber Muy de memoria El juego Para poder Eh, me cago en Para poder avanzar Básicamente A ver ¿No me dejas sentarme ahora? ¿Por qué no me dejas? Da igual Vámonos Bien Pues de aquí hasta que salga El remaster Thread Que va a ser dentro de poco No os preocupéis Que ya está al caer Vamos a ir jugando mods Y a ir probando cosas Y me parece probar El randomizer mod Que es el juego Donde aparecen Juegos Objetos al azar Y tendremos que ir probándolos Y cosas de estas Que eso me parece Muy buena idea Pero al terminar esta Haremos cuatro series De Dark Souls Al mismo tiempo Quiero sacarle el juguito No Anor Londo no ¿Cómo se verá La tumba de los gigantes? ¿Cómo se verán Las catacumbas Con este mod? Eso me preocupa a mí Más que Más que Anor Londo ¿Cómo se verán Nito Ahí dentro La pelotilla Esa Será súper difícil Muy bien Stifler 10 de 10 Estoy jodido Me cago en la leche Me cago en la leche Solamente por querer Activar una cosa Sí Seguramente Activemos eso Vayamos al herrero Menos mal que estamos aquí Vayamos al herrero Mejoremos a la barda Más 6 Y Vayamos hasta La parte inferior De la ciudad Infestada Sí Me parece la mejor idea ¿Dónde vas? Champions Lovers Mis almas ¿Dónde están? Ya las he encontrado Bien Bien Activado el mecanismo Y sí Básicamente Activaremos el mecanismo Digo Mejoraremos la barda Y Y nos iremos O lo dejaremos aquí Lo dejaremos aquí mejor Sí, sí, sí Prefiero Bien Ascua grande ¿Se la damos? Modificamos Todavía no podemos Pero reforzamos La Claymore Me apetece mucho también ¿Qué necesitamos Para la Claymore? Un momento 16 y 10 Perfecto Le vamos a comprar Es que son muchas La barda Nos la mejoramos nosotros Nos queda de Claymore A más 4 de momento Y nosotros nos ponemos La la barda A más 6 Don't get yourself Que Neither of this Y me apetece llevar un rato La Claymore Aunque la la barda Ahora sí que hará daño Pero La Claymore ¿Dónde está? Claymore Ahí tenemos la Claymore Pesa lo mismo Que la la barda ¿No? Sí, sí, sí Pesa bien Pesa bastante bien Stifler Stifler ¿Y tú cómo lo haces? Madre mía Esta espada Vamos a ver el daño ¿Qué hace? No me sé Sused de movimientos Así que tendremos Que practicar Así no Pero Así sí ¿Vale? Y esto gira ¿No? Vale Me parece bien Me parece muy bien Cuánto ruido Se escucha con un montón de eco Mola mucho Mola Y nada Lo dejaremos por aquí chicos En el santuario Enlace de fuego No olvidéis Básicamente Que os paséis A lo largo del día Por el canal de YouTube Para ver unos cuantos vídeos Este se va a resumir Pues Ahora Quizás Y el de O al revés No lo sé Pues no sé Cuando subir este Espero que me metanme En el siguiente directo Walnut El siguiente directo Será Es que dentro de nada Empiezo a trabajar Ya joder El lunes por la mañana Seguramente O si no Mañana por la tarde O mañana por la mañana No lo sé Ya veremos En España Son las ocho y media De la mañana Está aquí nuestro amigo Míralo A tomar por culo Hombre Son las doce y media Buena hora Una y media Buena hora Buena hora Salimos y entramos Para este anillo Que nos va a ir Bastante bien Llegamos bastante bien De tiempo La verdad que sí Y tenemos Este anillito Maravilloso Y Vale Nos lo vamos a poner Y el Junto con el de Havel Es el que vamos a llevar Y ya podemos ir De cuero negro Fácil ¿Verdad? Vamos a ver Podemos ir Vamos ligeros Maravilloso Prefiero llevar Otros Pantalones Como por ejemplo Estos ¿Puedo ir ligero? No Con esto ya no Vamos con lo de bandolero Ahora sí Pero ¿Verdad? Pues bien Poco a poco Iría a por Havel Iría a por Havel Pero todavía es un poco Creo que pronto ¿No? A lo mejor para ir con la labarda ¿Qué queréis? ¿Vamos a por Havel? Vamos a por Havel Cogemos el anillo Y lo dejamos ¿O lo dejamos ya? Es que tendría que ir A grabar lo demás Es que el anillo de Havel Sí que me hace falta Y me interesa bastante Porque me aumenta La carga muchísimo Casi No Si poder se puede Lo sé Pero lo digo Con este mod Tíos Me va a reventar No veo un carajo Y el tío me hará Pimba en el suelo No sé ni Ni cómo Cuánta vida tengo Y encima Me voy a poner la Me voy a poner seguramente La Ay La No me sale No me sale El nombre La labarda Me voy a poner la labarda Seguramente Dios está conmigo Vale Voy a poner el chaval La labarda Voy pesado No Maravilloso Uy Bien La labarda Sí que hace pupita Quiero mirar también En un momento Los ítems Que llevo No llevo ítems Maravilloso Ay Al abordaje Vale Este era el tío De aquí arriba Bien Vamos a por Javel Ay Voy a morir Voy a morir Voy voy No sé la vida que tiene No lo puedo ver No se puede ver Javel No te escondas Míralo No se ve una mierda Vale Me dejo caer Y ya me revienta Amiguito Joder Es que es Tan cerca Lo que se ve Buf Es que no se ve una caca Creo que estamos Jodidos Curamos Curamos Porque ese martillo Hace pupa Un crítico No estaría nada mal Oh Vale ¿A qué jugamos? Javel Cuánta vida Tiene este tío No Me voy a curar Por si acaso Porque no me fío Un pelillo Vamos Vamos No Me queda muy poca vida Segurísimo Vámonos Es el Javel Si ganas la primera Ole Me suscribo un mes Walnut Pues ya estás tardando Año de Javel Maravitupendo ¿A cuánto me ha dejado de vida? No lo sé Año de Javel Ahora sí que podemos ir más pesadetes Pues tenemos la defensa Este ¿Qué quieres que te diga? Tampoco hay tanta diferencia 23 De momento estamos bien De armadura Creo Podemos abrir esta puerta ¿Vale? Y ya Nos vamos a ir al santuario Sí, sí, sí Lo vamos a dejar ahora sí Por aquí Qué buena Qué buena Valdrá la pena Ya que no harán muchos directos Casi todas las mañanas Aviso Mientras Es decir Twitch Tengo Tengo gente suscrita Yo no voy a dejar De hacer directos Intentaré Al menos Intentar De muy intentar Hacer uno al día O mínimo Tres o cuatro A la semana Eso sí que os lo aseguro Aparte de que Tengo que Tengo que estar activo Este año El año pasado Dejé totalmente Youtube Durante siete meses Pero este año No va a ser igual ¿Valdrá la pena? Eso ya depende de ti Si crees que vale la pena O no Yo creo que sí Pero eso ya va tuyo Lo que quieras Mi amor ¿Valdrá la pena? Bien 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 Me deja sentarme No, ¿verdad? ¡Cago en! ¡A tomar por culo! ¡Uy! ¡Coño! ¡Hale, pues! Nos sentamos Voy a aguantar hasta que... ¡Ay! A ver si lo haces Yo no sé si lo harás Bueno, o que tú veas ¿Y qué más podemos hacer? ¿Qué más podemos hacer para... En la próxima vamos a ir a por Kelak A por Q-E-L-A-C ¡Oh, yeah! ¡Walnut! ¡Gracias, tío! A ver si aparece por aquí El esqueleto bailando Pero no ha aparecido nadie bailando Tendría que aparecer un tío bailando No sé si ha aparecido A ver ¿Ha aparecido? No lo sé En teoría tendría que aparecer un tío bailando De verdad Eso es una mierda Pues nada, chicos Muchas gracias por esa suscripción No solo el nombre ¡Buah, qué putada! Pues tendría que haber salido un esqueleto bailando ahí Bueno, gracias, tío Gracias por esa suscripción Espero verte pronto El esqueleto Os explico El esqueleto es esto de aquí ¿Dónde estás? Social No Dash Dash Dashboard ¿Dashboard? ¿Cómo es? Un momento Un momentito Streamlabs Eso, no me saldría el nombre Va a haber esqueleto No os preocupéis Pero será con mi nombre Va a haber esqueleto Let me check En teoría Es que el esqueleto tiene que salir Donation settings Aquí Widgets Alert bots Suscripción Test suscripción Ahí está tu esqueleto ¿Te parece bien? Y luego está El Barney Por la donación Está esto Pero no aparece siempre Y luego está El follow Oh yeah Este es el guay Los beats ¿Qué hay por aquí? Sí 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 Sí, 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 sí Pero bueno Ya está El que más mola es Bueno, hay muchos Hay guays Este de la suscripción está guay Lo de la suscripción No sale siempre Voy a copiar el URL otra vez Y quiero mirar A ver Notificaciones Notificaciones Streamlabs Alert Box A ver Es el mismo Lo que no aparece bien Pero bueno chicos Ya está Eso es ¿Cómo verificar el email Desde el celular? ¿Verificar para qué? No tengo ni idea No tengo ni idea Sinceramente Sorry Pues sí Vamos a dejarlo por aquí chicos No tengo ni idea De cómo verificar el email No sé cómo hacerlo Y ya está Un besito en el culito a todo el mundo Gracias a todos Nos vemos mañana posiblemente Con esta run Seguimos Me voy a grabar El del ratón ¿Vale? Me voy a grabar El Ghost of a Tail Y ya está Gracias Un besito a todos Y hasta la próxima chicos ¡Gracias!